¿Qué es la hipotética llegada del tren de alta velocidad a Navarra? Para llegar 15-20 minutos antes a Madrid. La eliminación de las estaciones que deberían vertebra Navarra. En Tudela habría como mucho dos o tres paradas. Y la desaparición, entre otras, de las estaciones de Tafalla, de Castejón y de Alsasua, entre otras. ¡Gracias!